El partido, Diego, ya se había clasificado, pero ¿cómo te sentiste en esos 90 minutos que te tocó jugar hoy? Bueno, como vos decís, fue un partido lindo para sumar minutos, lo que fue que venimos teniendo menos continuidad. Seguramente costó porque estamos medio faltos de notas en algunas jugadas, pero en líneas generales creo que hicimos un partido bastante correcto. Cerramos la serie, ahora a afrontar lo que viene. Bueno, viene cita, Molié. Recién mentira, Corbo, fue un rival que lo conocemos, lo enfrentamos en la etapa de preparación, un rival duro, que ha demostrado con resultados importantes en la serie, que va a ser un rival de cuidado. Y bueno, esperemos que podamos seguir repitiendo adoptaciones antiguas. Bueno, que sigan trabajando de misma forma y que sigan adoptando. Ojalá que sí, muchas gracias.